Te ayudo a restaurar la pareja si fuiste infiel, seas hombre o seas mujer. ¿En qué consiste mi ayuda? Bueno, mi ayuda es una ayuda como coach, como acompañante, como guía, también como brujo, porque yo trabajo lo energético, trabajo el mundo de las energías, el mundo de los rituales, trabajo mucho la magia mental. La magia mental es a través de la mente manifestar, atraer, sanar, desbloquear a través de una serie de ejercicios. Quería aclarar algunas cosas respecto de mi trabajo, respecto de la infidelidad. Nadie te va a dejar de amar solo porque descubrió que sos infiel o que fuiste infiel, te lo aseguro. ¿Por qué? Porque dejar de amar es un proceso de duelo que dura varios meses, tres, cuatro o cinco meses. Nadie te deja de amar porque se enteró que ayer o que hace dos meses vos fuiste infiel o hace dos meses se enteró, por ejemplo, la persona. Nadie te deja de amar. Lo que va a estar la persona es enojada o enojado. La persona va a tener mucho enojo, mucha rabia, mucha ira. Lo que va a hacer, lo va a hacer para castigarte. Te va a decir cosas para que te duela. Por ejemplo, no te amo más, te dejo. Incluso podría hacer cosas para herirte. Por ejemplo, ¿cuántas veces un hombre va y busca a una mujer y tiene sexo con la mujer? Con una otra mujer y le dice a la esposa, vos fuiste infiel, bueno, ahora yo me acosté con esta. ¿Por qué Rodrigo lo hace? Porque está en modo venganza, porque está la herida flor de piel. Entonces, gestionar todo este proceso es muy difícil, hay que acompañarlo todos los días. Es un proceso de tres meses. Cuando hay una infidelidad femenina, es más difícil el perdón y la reconciliación. ¿Por qué? Y esto es un punto importante para aclarar. Porque los hombres suelen ser más territoriales, más machistas, les cuesta más el perdón. Si esto se lo cuentan a los amigos, los amigos todos van a decir que no, porque los hombres funcionan corporativamente respecto a este tipo de cosas. Todos van a opinar, o casi todos no, no le des una oportunidad, usted fue infiel. El hombre se va a encontrar muy desbalanceado psicológicamente, energéticamente. Va a pensar todo el tiempo en lo que hizo la esposa, la novia, con el amante se va a volver loco. Gestionar todo eso es muy difícil. Entonces, porque la otra persona te va a atacar, te va a hablar bien, va a querer tener sexo, después te va a descartar, después te va a decir que sos una puta, después te va a buscar. Entonces, es muy importante tomar distancia al principio. Yo sé que a veces no se puede porque hay hijos, pero lo mejor es que el hombre se vaya o la mujer se vaya. Lejos el uno del otro se trabaja mejor. ¿Cómo se trabaja esto? No solo a través de trabajo energético, sino psicológico. Hay que ayudar a equilibrar a la persona, entender que hay que tener un plan, seguir el plan, empezar a entender por qué se fue infiel, porque saben qué pasa hombres y mujeres infieles cuando uno le pregunta por qué fueron infieles, no saben responder. Bueno, hay que encontrar una respuesta, porque la otra persona merece una respuesta y porque yo necesito entender. No, yo si fui infiel necesito entender por qué fui infiel. Si no, lo voy a volver a hacer. ¿Se entiende? Entonces hay que entender el por qué. En algún momento va a haber que dar una explicación, pero es importante tener un plan. Y yo voy acompañando esto todos los días. Y propongo también una serie de ejercicios o trabajos que la persona tiene que hacer internamente todos los días un poco. Y que es fundamental hacer. Que ayudan al desarrollo personal, o si ustedes quieren al desarrollo espiritual, le pueden decir, a través de técnicas psicológicas, de técnicas yamánicas, meditaciones, visualizaciones gueadas, algunas técnicas yamánicas como recapitulación, muchas técnicas. Siempre técnicas holísticas, o sea, no convencionales, no solo de la psicología, sino lo espiritual, lo mágico. Yo hago un abordaje de ese tipo, ¿no? Pero la persona tiene que hacer todos los días una serie de tareas, tiene que mostrar un interés por cambiar, por transformarse. Porque la persona no puede pretender volver, ser perdonado o perdonado, y volver desempoderado, con la energía baja, con la autoestima, por el piso, sin ningún trabajo personal hecho. Solo sujetándose a lo que le diga la persona herida por la infidelidad. Entonces, ahí tenemos una relación que va a fracasar. Las cosas se deben hacer bien, porque si ustedes quieren restaurar una pareja que ha atravesado por la infidelidad, la pareja tiene que estar fuerte, los dos. Entonces, hay que tomar distancia a trabajar en uno. Se comprende. Otra cosa importante, el problema no es la amante o el amante. El problema nunca es el amante o la amante. Un tercero entra en la relación porque el esposo, porque la esposa le abre la puerta al tercero. El problema siempre es la pareja. Entonces, no se enfoquen en el problema de los amantes. Que el amante lo busca, o que el amante publicó tal cosa en redes sociales. Miren, el problema está en la pareja. Hay que trabajar la pareja y hay que entender que esto es un proceso que no se puede resolver en una semana. Si ustedes lo resuelven en una semana, lo que va a pasar, especialmente las mujeres infieles, que el hombre va a creer que las perdona, va a pedir tener sexo para sentirse elegido, validado, y al otro día él va a tener mucho pensamiento respecto a lo que vos hiciste con tu amante y te va a atacar y te va a maltratar, y él va a estar fuera de equilibrio. Las cosas que van a hacer van a ser fuera de equilibrio. Por eso es importante alejarse y no dar ningún tipo de validación, por ejemplo, sexual. Seas hombre o seas mujer infiel. No tengas sexo. Aguántese por un tiempo. Tómese un tiempo. Trabajen usted. Límpiese, purifíquese. Después vemos cómo seguimos. Pero no des esa validación porque después la persona te va a maltratar. Porque la persona herida por la infidelidad, hombre o mujer, tiene a veces el problema que cree que porque fue herido tiene derecho a castigar, a gritar, a maltratar, a violentar y a hacer cualquier locura que se le viene a la mente. Y eso no está bien. Y eso va a terminar de joder las cosas. ¿Me comprendes? Porque si ya le fuiste infiel a tu pareja y tu pareja ahora, como solución, te hace la vida imposible, te maltrata, te grita, porque dice, como vos me fuiste infiel, yo hago lo que quiero ahora. Te insulto, te maltrato. No, la relación va peor. Va peor. Por eso no hay que permitir el maltrato. Entonces, esto de perdonar y reconciliarse en 48 horas después sale muy mal. Porque se deteriora la relación. Entonces, hay que tomar tiempo. Si se entiende. Ahora, si no se siguen esas pautas, no me busquen a mí. Directamente lo digo. No me busquen a mí. Si ustedes creen que hacen un ritual de amor o voy a hacer un amarre o voy a hacer un alejamiento o voy a hacer esto o lo otro, no me busquen a mí porque ese es un enfoque para mí totalmente inmaduro y de muy bajo estado energético. Si ustedes quieren arreglar un problema así.